Venimos con un videito bastante exclusivo hoy, esta señorita nos va a deleitar, espectacular diría yo, diría que digo, bueno viene una cancioncita, este video viene nuestra señorita Yuri con todas las energías, vocalización con todo, ya estamos probando fuera de cama, improvisando, aunque sea la leidita la vamos a llevar ahí, pero como se llama esta canción Yuri que nos vas a cantar? Se llama la hija de nac, oigan nomás el título, oigan nomás, es bien interesante escuchar la canción, este se quedó hasta el lado cuando escuchó la canción, puro sapo, pero buena mañana ahorita ya no, ya no, bien caliente siente ahorita, no, no mucho, bueno entonces viene Yuri con todo, vamos a ver, salve William! Una copa con mi veneno, por error criminal del destino, con los ojos vendados miraron, los que siempre se dieron cariño, Solo así encontrarían el remedio, que metieran la paz y el olvido, no sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de quererte, como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino suerte, Para ya no seguir en pecado, decidieron el pacto de muerte, son culpables los padres más crueles, que jamás crecieron ser hombres, con por ahí engañando mujeres, y negando a sus hijos el nombre, Yo no entiendo, yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hayan maldito y traiciones. Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido, tengo que agradecerle a mi padre, a mi padre ni lo he conocido, creo que debe de ser un cobarde, de los muchos que al mundo han venido. Son culpables los padres más crueles, que jamás crecieron ser hombres, con por ahí engañando mujeres, y negando a sus hijos el nombre, yo no entiendo por qué no se mueren, Antes que hagan maldito y traiciones. Música 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 Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos, yo digo de ella, ella me convió. Música 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 Música